Bueno, teníamos pendiente desde hace mucho tiempo una conversación con el general Rafael Percival, un hombre del cobrador, hombre del cobrador, pero que es un hombre de armas tomar y aquí lo saben todos los gobiernos, eso, sobre todo Danilo, él sabe, sabe, le voló, le voló, le voló ahí el palacio presidencial. Eso está en los libros de historia ya. Eso está en los libros de historia, así mismo. Bueno, general, vamos a hablar de muchos temas con usted. Nos place, nos place recibirlo verdaderamente. Vamos a hablar de Donald Trump. ¿Cómo usted analiza este triunfo? Implicaciones que tiene para República Dominicana, el nivel de repercusiones geopolíticas, desde su expertise como militar, a nivel de inteligencia y de estrategia. Mira, bendiciones, gracias por la invitación a ustedes jóvenes que están haciendo pinino, pero han calado en la sociedad. Miren, el problema de Donald Trump, es que él sabía que iba a ganar. Cuando yo vi que los Amis cogieron su carreta, que por primera vez, los Amis son un grupo religioso, que hay como 40 mil en cada estado, cogieron la carreta, le pusieron la bandera de Estados Unidos y fueron a las votaciones. Esa gente no se meten en nada. Inclusive, ellos todo lo que consumen es natural, no usan celular, no usan televisión. O sea, son una gente concentrada en su religión. Cuando yo vi eso, yo dije, no, ya esto no hay que, no hay que ni en elecciones. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó. Y yo digo, para la República Dominicana, ¿verdad? Hay que tener que concentrarme. ¿Qué va a significar el gobierno de Donald Trump en nuestro país? Este gobierno de Luis Abinadero estaba muy apoyado, demasiado apoyado. Tenía los dos pies metidos en consecuencia con el gobierno de Biden. Y posteriormente, cuando salió Biden, ya lo asumió Kamala Harris. Yo pregunto a todos los políticos de este país, ¿no? ¿Qué va a significar este hombre en la geopolítica del Caribe, de Centroamérica y de Europa? Porque en Europa sabe todo el mundo lo que va a pasar. Y ya llamó a Zelensky y le dijo, oye, esto es lo que hay. Y ya Zelensky es un hombre ilegal, que está en un gobierno ilegal. Que ha causado 600 mil vidas, se han perdido. Estamos hablando de hombres, de niños y mujeres que han muerto. Eso es calamitoso para un país como este. Con el famoso golpe de Estado que se hizo en Ucrania. Yo no sé si usted se acuerda, en 2014. Sí, sí, a Víctor Yanukovych. Yanukovych. Habían dos personas involucradas en eso, que causaron todo ese terremoto que nosotros estamos viendo en Ucrania y que ha lastimado a Europa entero. ¿Quiénes fueron? Yo no sé si usted recuerda de una figura que se llamara Victoria Nolan. Victoria Nolan, claro que sí. Yo para mí, es una mujer nefasta. Todos los muertos, un millón doscientos mil muertos que hubieron en Irak, después en Afganistán, después en Libia, junto con Hillary Clinton, tuvieron que... Y también un socio de ella, que hoy es el jefe de seguridad de Biden, que es nada más y nada menos que James Sullivan. Famoso James Sullivan. Esas dos personas. James Sullivan, ese mismo. Han dirigido la política exterior, junto con Tony Blair, para hacer todo este estrago que nosotros estamos imbuidos hoy en día, casi al borde. La semana pasada, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un ultimanto de Putin, que si lanzaban un misil de largo alcance a Rusia, comenzaba la Tercera Guerra Mundial. Nosotros estuvimos al borde. Dos semanas hace de eso. Entonces, todo el mundo ha concentrado su idea, su pensamiento, en la elección del 5 de este mes. Y qué pasó, que el hombre que ganó, que todo el mundo sabía, como le estoy diciendo, era Donald Trump. ¿Qué va a significar, dominicanos y dominicanas, la sanción de este hombre, Donald Trump, en el gobierno? Yo vi una entrevista de Hillary Clinton, que Hillary Clinton está diciendo que Donald Trump, a pesar de que perdió, es un hombre alterado, es un hombre que está demente. Y el entrevistador le hizo dos preguntas a esa señora, oye, en la que le digo. Y usted cuando entró al gobierno de Biden, usted no sabía que Biden estaba en unas condiciones que no podía ser presidente. Pero habla de Kamala. De Kamala Harris. De Kamala, no de Hillary Clinton. No, de Kamala Harris. Sí, Kamala Harris. Perdón, perdón. Y le dijo a ella, no, que ella no se dio cuenta. Y ahora mismo, ¿por qué ella asumió el Estado? Siendo vicepresidente, aptando al presidente. Porque el hombre no estaba en su cabale para tener a bordo de una nación y tomando decisiones de geopolítica que nunca antes se había visto como ahora. Ustedes pueden traer la guerra de Estados Unidos no están tan buidos como está ahora, con todo el gasto. Dice Donald Trump que se ha gastado 200 mil millones de dólares en ayuda a Zelensky y mire dónde estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Y pierden la guerra. La perdieron. La perdieron. La perdieron seguro. Pero hace mucho que la perdieron. Sí, hace mucho que la perdieron. Eso se sabía. Entonces, en esta situación de aquí, hoy en día, con la condición existente que yo creo que en América Latina, desde la Patagonia hasta Río Grande, o sea, México, no hay un país que tenga más problemas que la República Dominicana, hoy en día, a nivel económico. Pero, me atrevo a asegurar eso, me atrevo a asegurar eso, Brasil, Argentina, ya mire cómo Millet lo ha puesto, lo ha arreglado, en parte, ya no tiene la inflación que tenía. Entonces, yo pregunto, ¿qué va a hacer con Trump o qué Trump va a hacer con la República Dominicana? Porque un presidente como Luisa Benader jugó una baraja que yo digo que no la debió jugar. No embulló en la guerra de Ucrania a nosotros. Cuando la firmó al apoyo absoluto, en el primer mandato, 2022, dijo que apoyaba a Ucrania. Y después de eso, recientemente ahora, se despachó y llegó allá a saludar a Selenky. ¿Ustedes sabían que él fue allá? Sí, claro, él fue a la cumbre que se armó, una cumbre donde había un país, dos países en guerra, y no invitaron al principal, al que estaba ganando el conflicto, con el que había que hablar, no lo invitaron. Pero sí estaba Ucrania, y ahí fue Luisa Benader. Aunque Luisa Benader fue un tanto timorato ahí, habló de una solución del conflicto pacífica, pero como usted dice, ya con el solo acto de presencia, estaba descantándose por un lado. Yo creo que ha sido mal asesorado. Yo creo que es Simófro, el asesor de él. Y yo creo particularmente que Luisa Benader no ha tenido capacidad de un gobernante, porque no es un estadista. Aquí todos dicen que son estadistas, que no son estadistas, que se pueden contar. Yo digo, Balagueron era un estadista, ese era un estadista, y que yo lo combatía a Balagueron. Pero óyame, todo esto que uno ha visto con Luisa Benader, a nivel de geopolítica, y con las relaciones norteamericanas, lo conlleva a que él tiene una deuda, y está compromisario del narcotráfico en la República Dominicana, y eso va a repercutir con Donald Trump. A mí no me cabe la menor duda. Hay que recordar que fue en el gobierno de Donald Trump que se produjo la llamada a Danilo Medina. De Pompeo. Y que le ayudó ahí, le ayudó ahí a Binader, bastante, porque de Danilo Medina haber logrado la reelección nuevamente, o sea, la posibilidad de reelegirse nuevamente, aquí quizá hubiese pasado otra cosa, quizá la historia hubiese cambiado allí. Y esa llamada, pues, a Binader incidió. Tiene que agradecerse toda la vida al señor Donald Trump. No sé si fue, en su gobierno fue, se correspondió al agradecimiento. No, es que no se correspondió, porque es lo que dice el general es cierto. O sea, él se ha comprometido mucho con los demócratas. Pero recordemos que al principio de su gobierno lo que se decía es que inclusive vi a otras personas, había colaborado con la campaña de Trump. Y eso llegó a oído de los demócratas. John Giuliani. En la llave de él es John Giuliani. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar con nombre. Pero, oye, es una postura referente a un gobierno. Claro, Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani. Entonces, nosotros tenemos que decir algo, más que esto. ¿Hasta dónde está comprometido a Binader, porque él tiene un fardo detrás, que es el narcotráfico? Y Donald Trump no va a jugar, lo ha dicho, con México ahora. Entonces, yo digo, los casos de narcotráfico que hubieron aquí, que incidieron aquí, que repercutieron aquí, que están ahora, ahora mismo, están en juicio todavía. Yo digo, estaba limpiando, o estaba usando un artilugio para limpiarse en una situación que recibió dinero, y que miren, Honduras, el presidente de Honduras que está preso allá en Nueva York ahora mismo. Hernández, Orlando Hernández. Sí, Orlando Hernández. Ese nada más fueron 14 millones de dólares, pero este no es 14 millones. Este caso no es 14 millones de más. Entonces, eso va a tener repercusiones con Donald Trump seguro. Ahora, yo me atrevo a asegurar, y me voy a jugar aquí con ustedes. Y lo he dicho en otro programa, pero quiero decirlo en este, porque este lo ve todo el mundo. Gracias. Y tiene muchas repercusiones. A mí no me cabe la menor duda, con todas estas situaciones que tiene, y este hundimiento de corrupción, y también de narcotráfico, y también tomando préstamos. Miren, antes de ayer, ¿cuánto tomaron? Yo les puedo asegurar que Luis no termina el mandato en un año. Pongan la fecha de hoy. ¿Un año? Un año a hoy. O sea, contándolo desde hoy a un año a que hay problemas con el mandato. Que no duró un año el presidente de la verdad. No termina. Y preparémonos, ¿eh? Porque todo el mundo, la oposición entera, toda la hueste civil está hablando de eso, de que Luis no tiene ya facultades para mantenerse en el poder. No tiene credibilidad. Y están conspirando dentro de su partido. Eso es lo grande. Sí, sí. Una conspiración terrible dentro del partido. Eso es lo más grave. Yo pongo el mandato de Luis, muy parecido al mandato de Salvador López Blanco. Ojo, muy parecido al de Salvador López Blanco. Pero Jorge Blanco sobrevivió a la poblada del 84. Y hizo una austeridad. Este hombre, con todo lo que hay hoy, más de 74 millones, 74 mil millones. Hermano, mire, no hay forma. Yo le busco la forma y qué tiene que hacer. Y no, todavía no, ni habla de un plan de austeridad. No está esa palabra en su boca. Y hay un individuo que está riéndose y amenazando ahí en la Cámara de Diputados, Pacheco. Que es riéndose, tomando dinero, en verdad, no importa. Entonces, Luis Abinader va a sostener su gobierno con préstamo. No hay forma de dónde lo va a sacar. Y yo digo, y le voy a decir a usted algo más, él va a hacer la reforma, Fiscal. Dentro de cuatro meses la va a hacer y va a cotejar una cuanta cosa. Pero vamos a ver, vamos a ver. Porque la reforma, ya muchísimos empresarios la hicieron los supermercados, que es lo más importante ahora mismo. Todos subieron los precios. Todos subieron los precios. Imagínense ustedes que en cuatro meses venga ahora el gobierno de que, ah, sí, ya vamos a hacer la reforma otra vez, a subir los precios nuevamente. Eso va a ser insoportable. No, pero lo subieron para beneficio del empresario. Sí, obviamente. Porque ni están recaudando el dinero para el ETEBI. No. Para beneficio del empresario y también del Estado, porque al subir los precios, los comerciantes, el Estado cobra más impuestos, ¿no? A través de allí. Somos nosotros los más afectados. Sí. Es decir, pero lo grave es eso. Es que está en el tapete lo de la reforma. Usted dice que en cuatro meses la van a hacer. Yo le creo porque ya hay muchos voceros por ahí que le están preparando el terreno a Binadere, que es necesario. Incluso muchos empresarios están diciendo, sí, es necesario. Coño, claro que los empresarios van a decir que es necesario. Ya ellos subieron los precios para volverlos a subir otra vez. Lo que salen ganando son ellos. Totalmente. El pueblo en la olla. El pueblo quiere protestar. Hizo Caracero Ras. ¿Cuántos años este pueblo está protestando? Tiene más de 30 años, hermano, protestando. Y no consigue nada. Nada. Al contrario, hemos ido en una marcha acelerada hacia atrás. No hemos avanzado en nada. Y los políticos y los empresarios que son los que dirigen y ponen los presidentes, que es un empresario, eligen los presidentes jugando gol y con una tacita o con un trago de whisky en un campo de gol. Estas son las tres ternas. Ustedes eligen. A Evel, Leónel y Abinader. Ahora va a ser, ahora va a meter quizás dos o más. Si termina bien la cosa en el PRM va a meter a David Collado o a Yayo o a Omar Fernández. Y yo pregunto, sin tener concepción de lo que el Estado, ustedes se sientan como yo me he sentado con dos que mencioné ahí a hablar de la historia dominicana. Y no conocen el Estado dominicano. No conocen el Estado dominicano. No conocen la historia y quieren ser presidente. Eso es lo que le ha pasado Luis, que Luis no conoce la historia dominicana. Esa es una de las fallas de él. Porque tú puedes decir lo que tú quieras de Leónel Fernández. Pero Leónel Fernández, mire, yo he hablado con él. Tú puedes decir lo que tú quieras con Danilo. Pero toda esa gente del PRM, del PLD, tenían formación política. Conocían el Estado, conocen la gran mayoría. Y Bosch lo formó y lo mandó a los pueblos a formar gente. Esa es la gran diferencia. Y el PRM, de que son macos. Son maquitos. Maquitos. Sí. Pero mire, estoy impactado con eso. Un año no le queda a Luis Abinader. Pero vamos a otro tema. Acuerdo marítimo. Este acuerdo marítimo de República Dominicana con el Reino de los Países Bajos. ¿Qué usted opina al respecto? Y su experiencia así como militar. Quiero que usted me cuente a partir de ahí. Mira, yo tengo una maestría en Derecho Internacional. En la Universidad Vasca de España. Y aprendí mucho con los españoles aquí, en la UAP. Y yo le pregunto a Luisa Benader. Le pregunto a Simófroy. Que son la gente que está ahí. Y también. Roberto Álvarez. Y tengo que decir también que había uno que ya salió huyendo de aquí. Vengochea. Vengochea. Sí, Maricio de Vengochea. Peleó. Y ya se fue para que tú sepas. Dijo, no, no, no. Yo no aguanto esto. No aguanto. Exacto. Pero la gente no sabe que fue Vengochea. Ustedes los comunicadores saben que él se fue. Pero la gente llana no sabe que ese tipo... No se fue el arquitecto a nivel de comunicación de la victoria de Luis y de estrategia. Sí, pero el otro arquitecto que mencionaron, Lisandro Macarrulla. Ah, sí, sí, sí. Lisandro sigue bien. Lisandro salió, pero no salió. No, él está bien. Me dicen que está bien. Sí, él está bien. Está amigo de Luis. Claro. Y bajo la sombra lo está asesorando. Así se trabaja mejor. Sí. Claro. Sin presión. Claro, no. Yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Yo no tengo que ver. Claro. Claro. Pero miren. Eso que usted está diciendo de eso. Yo le pregunto a Luis Sabinader. Bonaire. Curazao. Aruba. Esas tres sinistas. ¿Pertenecen al reino de Holanda? Yo le pregunto. Sí, pertenecen. Sí, pero no son estados. No, no son países. Exacto. Y para tú ser un contrato de esa índole, pacta CES Banda, tú tienes que ser un estado. Exactamente. Y eso, yo no lo he visto. Yo fui al Senado, traté de buscarlo para leerlo bien, porque le quiero decir una cosa. ¿Qué significará, dominicanos, ese contrato para la República Dominicana? ¿Por qué esos países? Ahí está, los británicos están metidos ahí. Claro, ellos quieren lo suyo también. Ellos quieren su pedazo. Entonces, a mi forma de ver, ellos hicieron un experticio, una investigación, de que tanto en la parte noroeste, que ahí hay dos sitios verdados para la República Dominicana, que es el Banco de la Plata y el Banco de la Navidad. ¿Qué es esto, dominicano? Esa es una concentración marina, de la fauna marina, de peces, que la República Dominicana, de Miche, van barcos a aprovecharse de peces, los pecadores para pecar. Ya nosotros no vamos a poder ir ahí, porque eso es de ellos, ya, en ese contrato. Y yo pregunto, ¿sopesaron eso? No, no lo sopesaron. En la parte sur, lo mismo. Y yo pregunto, le pregunto al pueblo dominicano y le pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que Holanda, un país lejos, bien lejos, en Europa, ocho horas de vuelo casi, para llegar allá, en un avión a Mach 8.8? Yo le pregunto al pueblo dominicano, y ellos se van a meter en esos dos sitios, la parte sur, si ellos no tienen un experticio de que ahí hay petróleo, porque ese es el fondo, el fondo ese. Claro. ¿Y por qué en el sur, en esa vena que pasa, que yo tengo en mi casa, las fotos de satélite, donde pasa la vena, que llega a Venezuela, y se la puede hacer llegar a ustedes para que la vean? Claro, por favor. Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Esa es pena. Entonces, yo pregunto, ¿esos países no querrán explotar y se saca petróleo de ahí? Ahora, yo estoy seguro, hermano, si les voy a decir a ustedes, y al pueblo dominicano, eso no fue gratis. Claro que no. Repito lo que estoy diciendo, porque aquí hay muchísimos contratos. El contrato del muelle de Pedernales, el contrato del aeropuerto, de Arrodón, ese billete, muchos cuartos. Mucho. Pero no a mí, yo no he hecho nada ahí. Para la jubilación de unos cuantos ahí. ¿Quién es que firma eso? El presidente de la República. El presidente de la República. Por eso yo digo que deben de tratar de no salir ahí. Yo vi hoy una disertación de un muchacho que se llama, que era La Marcha Verde, muy revolucionario. Ahora es como una camisa de alta gama, y chaqueta, y chacabana. ¿Liriano? No, no. ¿Jonathan Liriano? ¿Cuál? Ese es Jonathan Liriano. No, ese también lo he visto en ese, ¿sí? Ese se llama Bartolomé Pujol. Ah, Pujol, sí. Con un lío que hay ahí, que mire, yo digo, Dios mío, carajo. Pero qué falta de visión y de conocer de la protección de un Estado. ¿Cómo yo voy a alquilar una cosa con tanto dinero? En vez de yo comprar un edificio y arreglarlo. O coger en el préstamo con el banco de reservas. Pero ese dinero que yo estoy pagando, ¿se va a quedar el Estado? Ah, no, porque los cuartos no son tuyos. Tú haces un contrato de esa naturaleza, porque los cuartos no son tuyos. Es que esos no han salido peores, esos que vienen de la sociedad civil. Como es el caso de Roberto Álvarez, que es el canciller, que es que tiene este lío del acuerdo marítimo. Y que lo defiende a capa y espada. O sea, de la agenda de 2030. Y fíjense cómo la prensa recoge muy bien el acuerdo entre República Dominicana y Países Bajos. República Dominicana y Países Bajos. Porque Países Bajos es el Estado. Sí. La gente dice, los Países Bajos, Holanda. ¿Y qué acuerdo tan lejos? ¿Y por Holanda está lejísimo? Ah, no. Luxemburgo. Están las islas aquí. Elgica. Pero la prensa no dice con Aruba, no dice con Monaire. No lo dice porque es con el Estado de los Países Bajos. Entonces, ahí es donde Percibola le dice exactamente. Es una negociación o un acuerdo entre dos. Pero la división no se hace entre dos. Se hace entre tres. Entre cuatro. No, cuatro. Porque nosotros somos uno. Claro, nosotros somos uno. Entonces, ¿cómo puede haber equidad? ¿Cómo puede haber equidad con cuatro? Claro. Con cuatro estados. No es 50-50. Es 25 para nosotros, 75 para... Ahí nos joden. Disparate. Pero tú sabes que ustedes están diciendo bien. Pero en la parte sur, que es con Monaire y Curazao. ¿Por qué Bonaire y Curazao? ¿Por qué Bonaire y Curazao? Dígame. Ahí hay una refinería de los años 30, de los años 40. Ajá. Ah. Ah, acuérdense de los barcos que nosotros perdimos en la Segunda Guerra Mundial. El U-Bow, o sea, los submarinos alemanes. Allá era que se rebatecían de comida y de gasoil. Eso está ahí. Yo, que era piloto dominicano. Cada vez que yo aterrizaba íbamos haciendo el aproche para la pista de Curazao. Se veía clarito. Eso está ahí todavía. Ah, ellos lo quieren. Una refinería. Pero también tenemos una refinería que el presidente Maduro de Venezuela estalló y explotó y dijo que había el gobierno de Luisa Benader. Y lo dice así a la franca Maduro, el ladrón de Luisa Benader, que ha hecho este ensayo de refinar un petróleo para vendérselo a España. Y en España hay un escándalo grandísimo con eso. Y aquí no ha explotado, aquí no ha pasado nada. Con el ex ministro de transportación, me parece, de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Y el asesor, que fue como el arquitecto de la trama, Coldo García, refinando petróleo, supuestamente en República Dominicana. Petróleo venezolano. Venezolano, perdón. En República Dominicana y lo llevaron allá. Porque las sanciones de la Unión Europea le prohíben vender petróleo a Venezuela a Europa. Supuestamente las acusaciones vienen aquí a alabarlo. A alabar. Pero yo pregunto, el presidente dominicano no me diga que no tengan asesores que le digan eso. Presidente, no se puede explotar. Y miren lo que explotó ahora mismo. No, ellos dicen que no, que son mentiras. ¿Que mentiras? No me digan. Pero por Dios. El que tiene ahí en Refidonza. El amigo de él. El sastre de las encuestas. Aguilera, Aguilera. La respuesta de él. Pero oye, están acusando de contrabandear combustible, petróleo, de lavarlo aquí para llevarlo de contrabando a España. Y la respuesta de él es decir, no, señores, recuerden que nosotros aquí, desde el año 2015, no procesamos una gota de crudo venezolano. Pero qué respuesta es esa. Hermano, es de contrabando. Es de contrabando. Es de contrabando. Es de contrabando tú. Eso es un disparate. Por Dios. Pero miren, ustedes pusieron el dedo en la llaga. El presidente no está informado de eso. Díganmelo. Pero usted lo sabe bien, porque usted tiene conocimiento de inteligencia. Él es lo mismo informado de usted para el presidente. Cuando se levanta, no tiene ahí a todo organismo de inteligencia pasándole informe. No, él no sabe nada. Él no sabe. No, no, no sabe nada. Es el problema de él. Es el problema. Por eso que yo digo. O sea, él no sabe nada. Él no te ha enterado de ese tipo de cosas. Él dice que no. Él dice, no. Tenía dos de los aviones más caros que pudo haber en el igüero. Y él no sabía. Seguramente que eran los más caros que había en el igüero. Y él no sabía. Y él no sabía de quién eran. No, no, no. Pero, ¿cómo va a ser? Sí. Y lo sabía el que barría ahí. El que barra en el igüero. Pero yo le dije. Sí que eran dos. Eran cuatro aviones que habían. Ah, imagínate. Cuatro. Cuatro. No, ya yo puedo creer. Porque si hablaban de uno que te tapó CNN. Sí. Porque no querían hablar de ese. No. Después son dos. No duró. No duró que esté minado el igüero. Fíjate una cosa. Cuando le pregunta, que él dice que él no sabe. Entonces, las informaciones del Ministerio Público dicen que tienen dos meses en esa investigación. Es decir, el Ministerio Público tiene una investigación y que sabe la procedencia de ese avión y todo. Pero el presidente no sabe nada. Hablando de eso en el Ministerio Público. Doña Miriam Germán, con todo el respeto. Oh, y no se fue. ¿Dónde está esa señora? Le quedó grande el puesto. Yo no me acordaba de esa señora. Yo sé, porque se lo digo. Le quedó grande el puesto. Lamentablemente. Y no es. Y hay que decírselo a ella. No es como se comienza. Es como se termina. Entonces, oígame. Oye, para usted llevarse un avión, primeramente es un proceso jurídico. Decía de otro país que la Procuraduría debe someterlo a un juez y el juez emitir una sentencia. ¿O no es así? No, pero fueron los dueños de este país que vinieron, fueron de Estados Unidos y le dieron la orden. Venga. Ah, fue de Estados Unidos. Ah, sí. Y yo podía Estados Unidos con un avión allá. Está bien. Por Dios. Por Dios. Eso no me puede. Pero, lamentablemente, todas esas coincidencias que yo estoy diciendo aquí, va a tener consecuencias ahora. Eso no pasa de un año con este nuevo presidente, Donald Trump. Esto no tiene mamacita lo que ha pasado en este país. Y miren, tú mencionaste una encuesta. Yo reto al gobierno que mande a hacer una encuesta a ver la popularidad del presidente. Que se la juegue. Que lo haga. O pues la manda a hacer con el Centro Económico del Cibao. La manda a hacer. Sí, sí. No, no. Ese sí. Ahí sabe el 87%. No, no, no. 150. Bueno. Interesantísima conversación aquí con el general Rafael Percival. Gracias por estar con nosotros. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO. Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde. Retransmisión de 8 o 9 de la noche. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.